Este es un ritual para que el ser amado piense todo el día en ti y sueñe contigo también. Todo el tiempo estés en su mente, pero con mucho amor, con mucho cariño. Y es muy sencillo el secretito que te voy a dar. Lo único que tienes que hacer es poner unos pedacitos de manzanilla fresca que huelen maravilloso, de verdad. No saben lo que es. Adentro de la almohadita sin que se dé cuenta. Y unos pétalos, tres pétalos de cada uno, de rosas rosadas que representan el amor más puro, rosas blancas para no pelear y rosas rojas para la pasión, para que siempre haya pasión entre ustedes. Todo esto es dentro de la almohada, sin que se dé cuenta. La volteas, la colocas así y duerme a tu lado la persona. Y va a pensar en ti con amor, con pasión, con dulzura. Y siempre, todo el día, vas a estar en su mente, te aseguro.